Bien, hoy Thomas Boy se juega el puesto en el clásico tapatío, la respuesta es concreta, la respuesta es clara y es un sí. De verdad hoy Chivas, después de ciertas juntas, después de hablar bastante hoy con este técnico y de este técnico, se llega al acuerdo donde realmente, finalmente, si no funciona Thomas Boy, si no tiene un buen planteamiento para jugar al fútbol, de verdad que su situación y su posición se termina completamente. Chivas tiene un equipo capaz, Chivas tiene un equipo que no le pide nada a ninguno, es un equipo que juega con mexicanos en su totalidad y eso creo que lo hace un equipo muy importante, un equipo que resalta muchísimo. Y bien, hasta el momento el equipo de Guadalajara lo que es verdad es que, pues claro, el equipo de Chivas sin duda que necesita jugadores, necesita directores técnicos que aporten muchísimo, que aporten mucho. El equipo de Guadalajara es un equipo que juega fútbol, es un equipo que necesita una buena dirección técnica y bien, hoy creo que Chivas, de la mano de Thomas Boy, no va a llegar a ningún lado. El equipo de Guadalajara, hoy, tras la dirección de Thomas Boy, es un equipo que juega muy cerrado, es un equipo que no arriesga, es un equipo que no impone, es un equipo que no gana y es un equipo que, bueno, así no va a llegar a ningún lado en lo absoluto. Hoy Chivas creo que se puede enfocar en intentar cambiar este estilo de juego. De verdad, en Chivas hace muchísimo que no se tiene un buen juego, un partido donde realmente se une, juste y se gane y se golee a un equipo grande. No quiero demeritar los logros que ha hecho Thomas Boy en ese torneo, porque acaba de decir que es un técnico que obviamente se esfuerza en trabajar. Es un técnico que trata de ir por todo y sería egoísta, realmente, de mi parte, el opinar o el hablar realmente de cosas que yo desconozco del todo. Hoy creo que Chivas tiene este factor importante, donde demuestra superioridad en ciertas ocasiones, pero en la hora de la definición o en la hora de jugar de una manera distinta, siempre cae. A Guadalajara siempre juega a los virgenos 30 minutos bien o los últimos 30 minutos bien, pero el resto del partido y la otra parte del partido lo termina perdiendo. Aquí en Chivas no es lo que se busca, realmente no es lo que se necesita y bien, hoy creo que sería interesante el hecho de poder hablar, el hecho de poder traer a un técnico. Hoy creo que en este clásico tapatío se van a cambiar distintas cosas. Hoy creo que Thomas Boy se juega el puesto de una manera increíble, porque de no ganar, de verdad que se encuentra en más problemas de los que está. Hoy de verdad, yo de cierta forma observo este técnico y digo que la tiene complicada, la tiene muy, muy complicada. Y digo complicada por el hecho de que no es fácil, no es fácil tener tanta presión por parte de directiva, tanta presión por parte de afición, que a veces puedo creer que de cierta forma puede ser muy complicada. Así que, pues bueno, yo espero que se pueda cambiar esa historia, que las cosas puedan modificarse, y bien, ya, ya veremos qué es lo que sucede, qué es lo que procede y qué es lo que puede pasar. Suerte Chivas, hoy yo creo que, que, que Thomas Boy se la juega, pero bueno, ya será cuestión de analizarlo pronto. saber qué es lo que sucede y qué es lo que puede pasar.